Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje le damos la más cordial bienvenida a la edición número 28 del IPA webinar, el día de hoy contamos con la presencia de destacadas especialistas quienes van a compartir el día de hoy sus conocimientos y experiencias. Así mismo agradecemos a todas las personas del Perú Latinoamérica que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y Facebook Live del Instituto Peruano de Arbitraje. Le damos la más cordial bienvenida. Asimismo le recordamos a nuestros asistentes que pueden formular sus interrogantes mediante la plataforma Zoom o mediante los comentarios en Facebook. A continuación le doy una cordial bienvenida a nuestro panel que el día de hoy desarrollará el tema ampliaciones de plazo en los contratos de ejecución de obras. El día de hoy nos acompañan los doctores Araceli Mela del Ministerio de Educación, la doctora Blanca Zumaeta en representación de Pondepes, Perú. Asimismo el día de hoy nos acompañan la moderación del doctor Pablo Esteban, el doctor es abogado y árbitro independiente, especialista en derecho civil, arbitraje, derecho a la construcción y contratación pública. Cuenta con estudios de especialización en contrataciones públicas por la Universidad de San y estudios de maestría en derecho en la empresa y derecho civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Club Español de Arbitraje. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a moderar este prestigioso panel. Les deseo el uso de la palabra. Muchas gracias, Valeria. Buenos días con todos. Hola a todos. Primero que nada, quiero agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por congregarnos el día de hoy en esta veigésima octava edición del IPA webinar. Para mí es un placer poder moderar este panel conformado por destacadas especialistas en la materia, con quienes vamos a conversar sobre las ampliaciones de plazo en los contratos de ejecución de obra. En esta ocasión, como ya lo señaló Valeria, nos acompaña la doctora Blanca Sumaeta Oropesa, quien tiene un posgrado en contrataciones públicas en la Universidad de Castilla-La Mancha de España y se desempeña como procuradora pública del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Asimismo, nos acompaña también la doctora Araceli Imelda Soria Guía, máster en contratación pública en la Universidad de Castilla-La Mancha de España y actualmente es coordinadora del área de contratación pública y arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación. Bueno, para empezar, le cedo el uso de la palabra a la doctora Blanca Sumaeta y luego a la doctora Araceli Soria, que hará una introducción al tema y nos explicará los aspectos más relevantes sobre las ampliaciones de plazo en los contratos de obra. Adelante, doctora Sumaeta. Sí, buenos días. Ante todo, quiero agradecer al IPA por esta invitación a participar en este webinar, junto a destacados especialistas como el doctor Pablo Estén Antello y Araceli Soria. Yo quiero hablar sobre lo que es las ampliaciones de plazo en ejecución de obras. Por favor, si pueden poner las diapositivas. Ampliaciones de plazo y sus efectos. Siguiente. Siguiente, por favor. Base legal. El texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado establece la ley 30.225 y su reglamento aprobado. Aprobado mediante decreto supremo 344-2018-EF, vigente a partir del 30 de enero del 2019 y sus modificaciones. Esta es la base legal sobre la cual vamos a tratar las ampliaciones de plazo. Siguiente. Sobre ampliaciones de plazo. Es un tipo de modificación contractual que consiste en un aumento del plazo contractual por solicitud del contratista y tras el suceso de circunstancias ajenas a su voluntad que afectarán la ruta crítica. Originándose que el nuevo plazo de ejecución contractual sea la suma del plazo inicialmente pactado y el plazo adicional otorgado. Siguiente. Causales de ampliaciones de plazo. En principio debe indicarse que durante la ejecución de los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado puede surgir eventos que ocasionan atrasos y paralizaciones ajenos a la voluntad de las partes y debidamente comprobados que modifican el plazo contractual. En ese contexto tenemos el artículo treinta y cuatro numeral treinta y cuatro punto nueve de la ley establece que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado según lo dispuesto en el reglamento. Siguiente. Para las contrataciones de bienes y servicios, el numeral ciento cincuenta y ocho punto uno del artículo ciento cincuenta y ocho del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado establece que la ampliación de plazo contractual. Procede cuando se aprueba el adicional siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplíe el plazo de las garantías que hubiera otorgado y dos por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Para contrataciones en ejecución de obras, el artículo ciento noventa y siete se aplica del reglamento que establece el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad. A. Siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. A. Atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. B. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. A. En este caso, el contratista amplíe el plazo de las garantías que hubiera otorgado y C. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la de la SOM. A. Siguiente, por favor. A. Siguiente, por favor. si dentro de los 10 días hables de presentar la solicitud de ampliación de plazo la entidad no se pronuncia, se considera aprobada la ampliación de plazo ejecución de obras inicio y fin del hecho que genera la ampliación de plazo o inicio y final de causal de los mayores metrados de contratos a precios unitarios en 15 días el contratista solicita la ampliación de plazo ante el inspector o supervisor con copia a la entidad la entidad resuelve 5 días el supervisor o inspector emite un informe con opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista tienen 15 días la entidad y resuelve y notifica su decisión respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentado por el contratista si dentro de los 20 días hables de presentado la solicitud de ampliación de plazo la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector se considera aprobada la ampliación de plazo en caso existiera dicha opinión se tiene por aprobado lo indicado por el supervisor o inspector siguiente por favor para que proceda una ampliación de plazo el contratista por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo tratándose de mayores metrados en contratos de precios unitarios el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal luego de conformidad emitida luego de la conformidad emitida por el supervisor y al final de esta a la culminación de los trabajos numeral 198 1 artículo 198 del reglamento la anotación se debe realizar el mismo día de su acaecimiento es decir, de manera inmediata salvo que existan circunstancias objetivas que lo impidan ya que de no hacerlo la solicitud de ampliación de plazo debe ser denegada opinión 11-2020 de la dirección técnica normativa del OCE siguiente por favor no procederá a la ampliación de plazo cuando la no ejecución de los trabajos deriva de la falta de absolución de una consulta no implique una afectación de la ruta crítica ni tampoco cuando la entidad hubiese absuelto la consulta dentro del plazo reglamentario independientemente que durante dicho periodo si hubiera afectado la ruta crítica opinión 11-2020 de la dirección técnica normativa cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente numeral 198.5 artículo 198 del reglamento de la ley de contratación siguiente por favor se puede solicitar ampliaciones de plazos parciales de obra en caso de las circunstancias no tengan fechas previstas de conclusión numeral 198.6 artículo 198 del reglamento las controversias son sometidas al respectivo medio de solución de controversias dentro de los 30 días hables posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su respuesta numeral 198 del reglamento las ampliaciones de plazo se solicitan dentro de los 15 días que indica la norma aún sea fuera del plazo de vigencia de la ejecución de la obra opinión 125-2018 de la dirección técnica normativa el laxo que corresponde al periodo anotado no necesariamente se corresponde al número de días por el que se otorgará la ampliación el criterio decisivo es la afectación de la ruta crítica siguiente por favor efectos de la ampliación de plazo debe precisarse que el otorgamiento de una ampliación de plazo además de incrementar el plazo de ejecución de obra genera como efecto económico el pago de mayores costos directos debidamente acreditados y de forma que forman parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica y los gastos generales variables de conformidad con lo establecido en el artículo 199 del reglamento asimismo la ampliación de plazo obliga al contratista como condición para el pago de los mayores gastos generales presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponde y su respectivo calendario de avance de obra valorizado, actualizado, correspondiente siguiente por favor en el caso del Fondepest tenemos una casuística de ampliación de plazo generalmente por resolución de contrato es el 45% por liquidación es el 21% por ampliaciones de plazo es el 18% de procesos que se inician como consecuencia de ampliaciones de plazo asimismo siguiente por favor en relación a las casuísticas de ampliación de plazo tenemos deficiencias que debían en una controversia sobre ampliaciones de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales la falta de respuesta del plazo de las solicitudes de ampliación de plazo generan procesos arbitrales en el caso de la entidad hemos tenido bueno lo podemos decir porque ya tienen laudo el consorcio TACNA y consorcio Bahía Blanca ellos solicitaron ampliaciones de plazo la entidad resolvió fuera de plazo por lo dispuesto en el artículo 190 se otorgó la solicitud en virtud al silencio administrativo positivo tenemos el primer supuesto la entidad resuelve fuera de plazo mediante resolución de negar la ampliación de plazo y el segundo supuesto la entidad resuelve declarar la nulidad de oficio de la aprobación ficta de la ampliación de plazo el contratista somete arbitraje y bueno y el tribunal le reconoce mayores gastos generales en este caso quiero acotar que nosotros como entidad hemos solicitado a los tribunales arbitrales la nulidad de estas ampliaciones fictas toda vez que en estos dos casos por ejemplo no se afectaron la ruta crítica o sea no se cumplió con el procedimiento de afectación de ruta crítica que se requiere para una ampliación de plazo entonces ¿qué se hizo? se planteó dentro del proceso arbitral la nulidad de esta aprobación ficta sin embargo el tribunal no lo resuelve porque se se someten solamente a la ley de contrataciones se pasó el plazo para para ampliar o denegar y entonces el tribunal este les da la razón ¿no? yo creo que acá tenemos que ver un poco el tema de fondo si una ampliación de plazo no cumple los requisitos para ser otorgadas y por un plazo vencido se le otorga la ampliación de plazo esto genera un gran perjuicio a la entidad teniendo en cuenta que aquí se manejan fondos públicos y eso genera pues este mucha mucho perjuicio para la entidad siguiente diapositiva por favor ampliación de plazo consentida que no correspondía bueno esto aquí también este se le otorga la ampliación de plazo y después la entidad se da cuenta de que esa ampliación de plazo no afectaba la ruta crítica ¿no? entonces pero esto nos damos cuenta cuando ya se inicia el arbitraje y verificamos el cumplimiento de los procedimientos en este caso con Consorcio Santa ¿no? que acción toma la entidad demanda que ante el tribunal que se declare la nulidad de la aprobación ficta de ampliación de plazo y como consecuencia de ello se declare nulo la resolución de secretaría ¿no? que declaró consentida dicha ampliación en este caso también es un laudo que ya tenemos donde se le ha dado al contratista por gastos generales más de un millón de soles entonces esto también es un grave perjuicio para la entidad porque a pesar que no le correspondía la ampliación de plazo sin embargo por la ley de contrataciones y los plazos establecidos también se le da al contratista esta ampliación de plazo favorable ¿no? y más de un millón de soles se tiene que pagar al contratista todos estos procesos estamos ahorita en anunciación del aula siguiente por favor falta de disponibilidad del terreno se presenta la solicitud de ampliación de plazo falta de disponibilidad del terreno la entidad resuelve denegar la solicitud puesto que no tiene sustento técnico legal y falta de demostración de afectación de la ruta crítica el contratista somete arbitraje y la acción que toma la entidad contesta la demanda fundamentando la denegación de la solicitud en este caso también este no se afectó la ruta crítica porque el contratista podía haber realizado en otras áreas este disponibles para continuar con la obra sin embargo bajo pretexto de que afectaba la ruta crítica porque no se le había entregado totalmente el terreno y en el caso de la entidad por ejemplo nosotros hacemos desembarcaderos pesqueros artesanales estos desembarcaderos pesqueros artesanales se hacen al lado del mar entonces muchos contratistas inician la obra y buscan pedir ampliaciones de plazo con la finalidad de no ejecutar la obra en estos dos casos por ejemplo Consorcio Alicia y Copisa solamente avanzaron el 10% de la obra y no concluyeron y se les resolvió el contrato por nulidad de contrato sin embargo las ampliaciones de plazo se les otorgaron a pesar de que nosotros habíamos acreditado dentro del proceso que no les correspondía porque no afectaba la ruta crítica entonces es muy recurrente este tema de las ampliaciones de plazo sin haberse acreditado de manera fehaciente la afectación de la ruta crítica siguiente por favor bueno con esto quiero terminar la primera parte de la exposición para que ustedes nos hagan unas preguntas posterior sobre algún tema en concreto realmente la preocupación del Fondo Nacional de Desarrollo Piquero en estos temas es que se dan ampliaciones de plazo sin muchas veces tener una una afectación de ruta crítica y muchas veces los contratistas se coluden con los supervisores de obra para dar este tema y en otros casos también la anotación en el cuaderno de obra de los sucesos que originan la ampliación de plazo no se dan dentro del plazo gracias continúe con la exposición el siguiente panelista muchas gracias doctora doctora su turno muchas gracias doctor voy a proyectar unas PPT bueno creo que el marco normativo ha quedado bastante claro por parte de la doctora blanca bueno antes de dar pase a esta exposición agradecer al IPA agradecer por esa invitación de poder compartir siempre las experiencias que se dan tanto a nivel de las procuradurías de los abogados de los árbitros eso ayuda a enriquecer bastante las posiciones de las procuradurías ante estas situaciones de ampliaciones de plazo en el caso concreto muchísimas gracias por esta mesa también de doctor Pablo Esteban también un placer compartir la mesa con la doctora Blanca Sumaeta que tiene muchísima experiencia en estos casos y nos trae a la mesa muchas experiencias que también son enriquecedoras para nosotros ok como les señalaba respecto del marco normativo que ha sido señalado por la doctora un punto que sí me parece importante señalar es cuál es la definición de la ruta crítica porque bastante hablamos de la ruta crítica como un requisito que debe de concurrir para que pueda accederse a la ampliación de plazo la afectación de la ruta crítica el anexo de definiciones del reglamento de contrataciones del estado señala que es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de la ejecución de la obra la modificación de la ruta crítica implica por definición una variación del plazo contractual por tanto un evento no atribuible contratista que no modifique el plazo contractual el cual obviamente se controla con la ruta crítica no puede generar una ampliación de plazo en favor del contratista bajo esa premisa se debe considerar cuando de manera posterior al vencimiento del plazo contractual vigente hubiese iniciado algún evento no atribuible contratista no procederá dicha ampliación pues para dicho momento ya no existe plazo que pueda ser ampliar esto es muy importante porque para nosotros es bastante recurrente las controversias sobre impresiones de plazos en las que se discute bastante si hubo o no hubo afectación de ruta crítica pero para partir sabemos que las solicitudes de impresión de plazo tienen que ser requeridos por el contratista y la norma exige que el contratista tenga que acreditar la afectación de la ruta crítica muchas veces he escuchado en algunos tribunales donde señalan y dicen sí pero aquí es evidente que sea una situación que afecta la continuidad de la ejecución de la obra perfecto puede haberse dado una situación que efectivamente afecta la continuidad de la obra pero en la medida que el contratista no haya acreditado ello la entidad no tendría por qué otorgar una presión de plazo recae la acreditación de la afectación de la ruta crítica en el contratista y muchas veces los contratistas no sé si por desconocimiento o por querer ganar más plazos porque sucede que están atrasados en algunas partidas y evidentemente no quieren ser penalizados es que tratan entre paréntesis de generar situaciones de impresiones de plazo hemos podido ver muchos casos traigo traigo a la mesa no voy a no voy a señalar el contratista pero voy a señalar la situación que se generó sucede que este contratista formula un aproximado de 17 consultas a la entidad obviamente es derecho de todo contratista formular las consultas correspondientes a efectos de que pueda viabilizar la ejecución de la obra dentro de las consultas que realiza este contratista el contratista nos dice cuáles son específicame las características de los quiebra vistas lo otro específicame el color de la pintura de la cancha de fútbol no cosas así si bien es cierto la entidad se tomó un buen tiempo en absorber estas consultas como ejemplo pongamos se demoró 100 días en absorber estas consultas sin embargo en el proceso arbitral se acreditó por parte de la entidad que no existiría ninguna afectación de la ruta crítica a pesar que la entidad pongamos se demoró 100 días en responder respecto de o especificar las características de este color de pintura o las características de la quiebra vista no hubo una afectación porque el contratista ni siquiera había terminado los trabajos de arquitectura entonces al tribunal se le dijo señores miembros del tribunal ¿cómo así podría afectar la falta de respuesta en las características de quiebra vista si el contratista todavía ni siquiera terminó de tarrajear las paredes? un quiebra vista vamos a decir es un símil a poner una una cortina entonces para eso yo necesito tener la obra totalmente culminada para realizar la instalación de los quiebra vistas entonces es evidente no no se puede señalar automáticamente entidad te demoraste 100 días a responderme y son los 100 días que me tienes que otorgar totalmente no es así contratista en todo caso tuvo que haber señalado y decir bueno no me dio respuesta entonces no pude hacer la instalación y hubo una afectación de tales partidos pero no pues aquí era evidente que no se daba dicha situación tuvimos un tribunal en este caso que nos dio la razón se actuaron pericias por ambas partes pericias por partes del contratista pericias por partes de la entidad al respecto creo que en alguna ponencia señalábamos que ante estas situaciones lo mejor es que haya una sola pericia que sea la pericia de oficio porque vuelvo a reiterar lamentablemente la pericia realizada por parte del contratista pues era más un sustento a favor del contratista que una pericia cuando una pericia se entiende que debe ser un análisis técnico sin que haya una parcialización por ninguna de las partes tuvimos una pericia como se dice muy bonita en su presentación pero en el fondo lo que cuestionamos tan sencillo y creo que el tribunal muy atinadamente en su lado también resolvió de manera bastante precisa en señalar que en esa pericia que se expusieron tantas cosas se pusieron tantas fotos bonitas y todo que en esa pericia no existía la acreditación y la afectación de la ruta crítica lo cual es muy importante entonces es importante que se tome en consideración que no cualquier cosa afecta a la ruta crítica o también a veces tenemos algunas partidas que pueden ser subsecuentes pero existen plazos de holgura entonces estos plazos de holgura que existen también se deben de tomar en cuenta ¿por qué? porque he podido advertir que hay muchos árbitros que agarran y por ejemplo dicen ah ok la entidad por ejemplo se demoró 20 o 30 días en esta acción o hubo alguna situación externa que demoró tal plazo y ese es el plazo que lo conceden como prisión de plazo cuando no es así debe de analizarse el plazo necesario para la culminación de esas partidas no sé cómo será en otras entidades pero al menos en el Ministerio de Educación cuando se ejecutan las obras para realizar los colegios normalmente las partidas son globales ¿qué sucede? por ejemplo te dicen tienes que hacer un cerco perimétrico en ponte en 30 días y sucede que justamente uno de los lados de este cerco perimétrico se advierte de algún problema y muchas veces el contratista pretende que se le dé todo el plazo cuando esta es una partida global y la afectación del cerco perimétrico que se ha dado solamente es una parte no es la afectación del total de la partida global como consta en el calendario de avance de obra entonces creo que hay bastantes cuestiones técnicas que uno como abogado por la experiencia que va adquiriendo va entendiendo estos temas técnicos sin embargo es muy importante que algunos tribunales voy a decirlo así no sean tan osados de de querer darle una interpretación a estos temas sin la ayuda de un perito hay cuestiones netamente jurídicas que se pueden discutir por ejemplo si constituye un caso fortuito o no o si está dentro del plazo correspondiente o no y esos pueden ser resueltos por el tribunal sin que requiera la presencia de un perito pero cuando ya tenemos algunos temas técnicos como son la afectación de la ruta crítica o la discusión se centra en la cantidad de días que debe otorgarse o no allí si yo considero debe ser muy importante la participación de un perito pero de oficio porque cuando cada parte lleva su perito es como muchas veces disculpame que lo diga así pero muchas veces es como que están llevando el refuerzo de sus abogados he visto pocas veces peritos imparciales por partes por ejemplo en este caso de contratista que digan las cosas son así o sea disculpame contratista pero las cosas son así o no entonces lo mejor es que el árbitro desde un inicio haga un análisis del caso pueda advertir porque es muy sencillo advertir cuál es como se dice el meollo de la controversia porque ya cae una denegatoria de la ampliación del plazo y bien clara la entidad te va a decir por qué te deniega te deniega porque no lo presentaste en el plazo te deniega porque no está dentro de alguna de las causales te deniega porque no ha existido afectación a la ruta crítica entonces a partir de esto es que el árbitro ya puede determinar si estamos hablando de un tema técnico y no solamente en el tema de afectación de ruta crítica también tenemos muchos laudos perdón muchas sentencias en la procuraduría pública con los cuales se han anulado los laudos porque hay muchos árbitros que piensan que la determinación de gastos generales es una aplicación de regla 3 simple directa y punto muchas veces el contratista dice pido 100 días y que se me reconozcan los gastos generales por tal cantidad pero el árbitro dice ah no del análisis no son 100 días son 50 ¿qué hace el árbitro? ya si me pedías 100 mil ok te corresponde 5 mil cuando no no es esa la forma de realizar un cálculo de gastos generales nosotros como repito tenemos muchas sentencias que ya han anulado laudos en los cuales los árbitros sin sustento y sin tener en cuenta lo que señala la norma respecto a los cálculos de gastos generales pues han procedido a simplemente hacer una regla de 3 simple y punto ¿no? cuando acá los gastos generales necesitan también una acreditación o sea los gastos generales necesitan un índice de variabilidad de precios entonces no es simplemente divido el monto que me ha pedido la otra parte por el total de días que yo considero que corresponde el tema de ampliaciones de plazo de verdad es un tema muy interesante es un tema muy concurrente en la Procuraduría Pública tenemos voy a decir la mayor cantidad de casos que tenemos son por ampliaciones de plazo después son las resoluciones de contratos liquidaciones penalidades ¿no? pero los temas más concurrentes por la gran cantidad de obras que se ejecutan en la Procuraduría son los temas de ampliaciones de plazo y como siempre digo o sea no solamente hay temas en los que la entidad pueda tener falencias sino el mismo contratista y podemos ver ahí como señalaba que presentan ampliaciones de plazo incluso sabiendo que no van a proceder pero los llevan a un arbitraje pretendiendo hacer no se ver al árbitro que ha habido una afectación cuando técnicamente pues no es así o sea si bien es cierto si se presentan circunstancias pero no necesariamente estas circunstancias afectan en el plazo aquí es importante tener en cuenta la doctora Blanca ha señalado cuáles son las causales para las ampliaciones de plazo tenemos las atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista respecto a esto igual hemos tenido un caso Consorcio San Ramón las causales de ampliaciones de plazo por ejemplo muchas veces el contratista dice la causal de ampliación de plazo es ha llovido no o sea es que la la causal de la ampliación de plazo no es que ha llovido la causal de la ampliación de plazo es la imposibilidad de ejecutar partidas porque ha llovido o sea es la razón que ha imposibilitado la 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 como se dice la sola lluvia de por sí no te va a generar una ampliación de plazo en este arbitraje se realizaron también pericias una por parte de la entidad incluso presentamos el sustento de cenami para que se vea cuál era la magnitud de estas precipitaciones que se habían tenido y se podía advertir de que el primer día esta había sido leve y por lo tanto el personal sí podía trabajar y no solamente ellos sino hay que hacer una evaluación total general del contexto porque en esta obra incluso se había señalado las fechas en la que se daba la la época de lluvias es decir el contratista sabía cuando se daba época de lluvias incluso se le mandaron a hacer trabajos para que en caso de que se den estas lluvias pues el agua no pueda como se dice impedir continuar con los trabajos y este agua pues por por los costados como se dice puede haber un desfogue ¿no? a fin de que no haya un empozamiento que impida la continuación del trabajo sin embargo en este caso el contratista no había cumplido con hacer pues estos este desfogues yo no sé si se habría confiado no sé qué habrá pasado pero no no este cumplió con hacer estos desfogues ¿no? y aparte otro punto que se debe tomar en cuenta es que el calendario lo elabora el mismo contratista y lo aprueba obviamente lo revisa la entidad y lo aprueba la entidad pero si el contratista sabe que está en épocas de lluvias el contratista sabe que se le está diciendo que tome las medidas para que no haya un emposamiento y continúe con los trabajos una pregunta ¿de quién sería la responsabilidad? ¿se le otorgaría todo el plazo? todo el plazo de toda esta época que ha llovido definitivamente no será como se dice de aquellos de aquellos días en los que ha habido pues unas lluvias vamos a decirlo así lluvias fuertes que impida pues la continuación de trabajo pero por ejemplo el primer día incluso dentro de el expediente se establece que deben de tener una indumentaria especial para realizar trabajos obviamente ante este tipo de clima entonces es obvio que no correspondería pues una presión de plazo ante una situación donde el contratista tuvo que haber tomado todas las previsiones no es una situación como se dice esta esta lluvia que se dice no es una situación imprevisible es más si estaba prevista dentro del expediente en la época estaba previsto qué actuaciones deben de tener hasta la indumentaria pero a veces parece que los árbitros no analizan todo ese contexto a pesar que se le señala y proceden a otorgar la ampliación de plazo y se respalda ¿dónde? en la pericia de la otra parte entonces allí también este es un caso que está en anulación considero me parece lo más razonable creo que va a ser que la sala anule porque perfecto señores árbitros quieren tomar en cuenta la pericia del contratista perfecto tómenla en cuenta pero sustentenme por qué mi pericia no es válida por qué los argumentos esgrimidos por en este caso por la entidad no sería válida ante lo señalado por la pericia del contratista no solamente se puede manifestar en la pericia del contratista señala tales situaciones o muchas veces las entidades por temas presupuestales o de tiempo no pueden contar con pericias y vamos con nuestros expertos y no se tomen en cuenta lo señalado por nuestros expertos y el solo hecho de que hay una pericia por parte del contratista le da mayor peso lo cual no es no es correcto no porque disculpen pero como te digo una vez más muchas veces los contratistas llevan a sus peritos como como un abogado técnico lo voy a decir así no por qué porque el contratista incluso ves que se desvive por defender este al contratista incluso a veces muchas veces sin fundamentos se rebate la audiencia pericial el experto pregunta y simplemente a veces no tenemos unas respuestas coherentes pero sin embargo lamentablemente toman en cuenta la posición del perito porque es perito nada más entonces eso también es un tema importante como digo la evaluación de las ampliaciones de plazos deben ser minuciosas y deben ser completas por parte de los árbitros lamentablemente no hay muchos árbitros que conozcan de temas de obras los temas de obras son temas como podrás ver bastante complejos necesitan de un apoyo técnico entonces yo creo que los árbitros deben también hacerme a culpa y capacitarse más también en temas de obras para poder entender el contexto real con mayor amplitud ¿no? el otro punto es cuando se puede solicitar ampliaciones de plazo nos dice es necesario cuando exista un perdón cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra en este caso el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado en las ampliaciones de plazo también aquí perdón los adicionales de obra también hemos tenido bastantes controversias respecto a las ampliaciones de plazo en adicionales de obra hay circunstancias en las que los adicionales de obra ameritan ampliaciones de plazo pero también hay circunstancias en que no todos los adicionales de obra necesitan automáticamente una ampliación de plazo básicamente esto se va a dar cuando estas adicionales de obras se ejecutan y todavía estos no tienen ninguna vinculación muchas veces directa con otras partidas o tienen una vinculación con algunas partidas pero sin embargo existen holguras o todavía a pesar de su ejecución no se afectaría el plazo de culminación de la obra ¿no? sabemos que en los expedientes técnicos al momento de ejecutarse se presentan circunstancias no previstas ¿no? y estas circunstancias hacen de que a fin de de nosotros poder cumplir con el objeto de la contratación se pueda suscribir un adicional de obra bueno los adicionales de obra creo que también es otro tema aparte que creo que también debería de discutirse quizá en otra en otra reunión porque también tiene ahí sus sus matizos sus controversias ¿no? entonces concluyo señalando que no todo adicional de obra necesariamente va a necesitar una ampliación de plazo y el otro es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra en contratos de precios unitarios aquí también he visto algunos casos en los cuales los contratistas solicitan ampliaciones de plazo sobre todo en temas de suma alzada ¿qué sucede? que dentro del expediente técnico dentro de los planos se establece ciertas cantidades pero muchas veces estas cantidades que están ya sea en los planos o en la memoria no coinciden con el presupuesto entonces los contratistas pretenden que se le otorguen mayores plazos señalando de que consta por ejemplo consta en el plano que tienen que instalar no sé 3.000 tejas ¿no? sin embargo en el presupuesto está que tienen que instalar 1.500 si bien es cierto la información no es congruente sin embargo la normativa de contrataciones del estado nos da un orden de prelación a tener en cuenta respecto a la documentación siendo que el documento como se dice el que manda acá son los planos ¿no? en último orden tenemos el presupuesto pero lamentablemente he podido advertir que los contratistas van a la inversa sobre todo cuando se presentan a los procesos van a la inversa lo primero que hacen es ver el presupuesto y no hay una diligencia de revisar los planos cuando son los planos los que mandan en la ejecución de la obra ¿y qué sucede? solicitan ampliaciones de plazo señalando muchas veces que han existido vicios o muchas veces solicitan adicionales de manera errónea entonces ante esta situación no es que corresponda pues un adicional para que se le amplíe el plazo o no es una causal entre paréntesis que existe un vicio para que se les amplíe el plazo en el caso de suma alzada ellos ofertan por un monto y por un plazo entonces no se puede hacer una modificación ante dichas circunstancias o incluso han habido casos que se ha advertido que se consignan ciertas partidas en los planos y no están en el presupuesto entonces el contratista dice sí pero entidad tendría que otorgarme un plazo porque tú no has consignado esta partida en el presupuesto bueno puede ser que no esté en el presupuesto pero esté en los planos reitero los planos son los documentos que emana y reitero el mismo contratista ha elaborado un calendario de base de obra en el que ha tenido en cuenta cada una de las partidas que tenía que ejecutar y ha tenido que tener en cuenta en base a los planos que se le han presentado y no solamente los planos sino todos los documentos que forman parte del expediente técnico entonces acá se confunde ello cuando esta última causal solamente es para aquellas ejecuciones de mayores metrados que provengan de precios unitarios porque sabemos porque sabemos que en precios unitarios se puede establecer una cantidad de metrados pero no necesariamente es la cantidad que se tiene que ejecutar para poder llegar al objetivo por ejemplo en el plano te dice tienes que hacer una excavación de no sé dos mil metros pero al momento que hacen la excavación no necesariamente son los dos mil metros son tres mil y por ende ante esa situación de precios unitarios si corresponde otorgarle un plazo adicional porque dentro del expediente solamente se había previsto el plazo para los dos mil metros entonces solamente estos estos temas de mayores metrados aplica para precios unitarios lamentablemente nosotros tenemos ahí un par de casos que el contratista pretende aplicar esta causal para su malzada lo cual es totalmente erróneo el procedimiento de la ampliación de plazo ya ha sido explicado por la doctora blanca el tema de las ampliaciones de plazo en obra aquí hay otro punto importante la ampliación de plazo obliga al contratista como condición para el pago de los mayores gastos generales presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM también muchas veces el contratista resuelve el contrato porque señala que no hay un pago pero obviamente no eso no es procedente porque no se puede pagar los mayores gastos generales mientras no se cumplan con estos dos requisitos que la norma existe exige pero los efectos de las modificaciones de del plazo contractual la norma señala que las ampliaciones de plazo dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados muchas veces los tribunales omiten creo esta partecita donde dice los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y formar parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del contratista muchas veces el contratista consigna discrecionalmente algunos montos la entidad cuestiona que son cálculos discrecionales pero a pesar de ello por ahí hemos tenido dos laudos en que han tomado en cuenta el monto de estos gastos generales obviamente nos hemos ido anulación y ha sido anulado mediante sentencia de las salas comerciales así que está pendiente uno de ellos de que el árbitro se pronuncie y sustente los laudos definitivamente tienen que estar debidamente motivados es un derecho amparado constitucionalmente y es lo que exigimos todas las procuradurías contar con laudos debidamente motivados sabemos que hay falencias también dentro de la entidad si somos conscientes de ello pero lo que pedimos no es un árbitro como se dice que nos dé la razón buscamos un árbitro que nos dé un laudo debidamente motivado conforme a derecho por algo la ley señala que el arbitraje es de derecho muchas veces nos ha tocado árbitros donde dicen wow pero que abusiva la entidad pero que hay una situación real hay un hecho real de que hay una afectación si puedes ver una situación real un hecho real pero tenemos una norma estamos ante un arbitraje de derecho y se tienen que cumplir las formalidades entonces es muy importante que se cumplan las formalidades y como decía que se haga un análisis minucioso de cada caso no podemos como se dice a la ligera sacar un cálculo como había mencionado anteriormente mediante una regla de tres simple directa esa no es la forma esa no es la forma la norma establece cómo es que se determinan los mayores gastos generales en este caso los gastos generales variables los mayores costos directos la norma ya establece y como digo se aplican también ciertos coeficientes entonces es importante que eso lo tome en cuenta el árbitro yo sé que el árbitro no es ingeniero pero debe tomar en cuenta que no puede agarrar y dividir en tantos días el considere que va a otorgar como presiones de plazo otra falencia que también he visto bastante dentro de los procesos arbitrales es que dentro del proceso arbitral por ejemplo se discute la ampliación de plazo uno sin embargo se discute obviamente se cuestiona la denegatoria pero el contratista pretende que si ante este cuestionamiento a la denegatoria dada por la entidad no es fundada trata de sacar vamos a decir una nueva situación vamos a decir trata de corregir aquella solicitud que ha sido mal realizada por esto lo cual tampoco es válido porque en el arbitraje lo único que se discute es ya la la denegatoria que ha sido realizada por la entidad es decir está bien hecha o no está bien hecha pero no puede traer a colación el contratista nuevas situaciones o como ya dije no puede pretender en el proceso arbitral justificar de manera recién ahí adecuada aquello que no lo he hecho en su oportunidad entonces eso también he visto bastante en los procesos arbitrales como que el mismo contratista y bueno por mi parte he señalado el mismo contratista evidencia que su solicitud está mal formulada porque es el mismo contratista que en el proceso arbitral recién está acreditando la afectación de la ruta crítica entonces la pregunta del señor contratista al momento que presentaste tu solicitud donde consta esta parte que existe en tu demanda en tu demanda si estás acreditando la afectación de la ruta crítica pero donde consta en tu solicitud entonces el árbitro no puede tomar en cuenta este sustento que recién se está trayendo al proceso arbitral cuando la oportunidad tuvo que haber sido al momento de realizar la solicitud entonces ese también es un tema bastante concurrente que he visto en los procesos arbitrales bueno esta es una pregunta que viene de una opinión del OCE en el cual se señala que no solamente debe de concurrir la afectación de la ruta crítica sino también los requisitos formales que establece la normativa y acá traigo a colación también la opinión 75 2021 una nota importante que dice no debe identificarse el periodo anotado en el cuaderno de obra con el número de días que la entidad otorgará al contratista por concepto de impresión de plazo los días por los que se ampliará el plazo contractual dependerá del impacto efectivo que hubiese tenido la causal invocada en la ruta crítica del programa de ejecución de obra me parece muy importante esta parte justamente por lo que les señalaba de que muchos árbitros agarran y dice o muchos contratistas partiendo de ahí dicen inicio de la causal por ejemplo empezó a llover hoy día y termina de acá a ocho días entonces ellos dicen ok ocho días de lluvia ocho días de afectación lo cual señalaba no es correcto se tiene que hacer un análisis propiamente cuál ha sido la afectación en la obra ok puede haber ocho días de lluvia pero no la intensidad de la lluvia no todos los días ha sido igual o ha iniciado con una intensidad que sí te permitía trabajar entonces ponte que de esos ocho días de acuerdo al reporte de Cenami cuatro fueron fuertes y los demás pues tuvimos unos como se dice días en los que sí podían haber ejecutado la obra a pesar de que había lluvia o pudieron haber ido avanzando otras partidas ¿no? entonces sí es importante que se tome en cuenta que no se debe de otorgar las ampliaciones de plazo automáticamente desde el inicio hasta el fin de la causal tiene que haber un análisis del impacto efectivo eso es muy importante lo resalto porque también bastante he visto esta situación y no es correcto realizar el cálculo de esa forma yo creo que esos serían los aportes o algunos puntos más resaltantes que he podido traer a esta mesa para compartir y en todo caso estamos llenos a las preguntas que pueda formular este Pablo Esteban o las consultas que pueda realizar las personas que nos están acompañando muchas gracias doctora Araceli pregunta del punto de fallar pero antes que eso quisiera hacerles la pregunta ¿no? ¿ha previsto alguna formalidad de obra? pregunto porque en el arbitral de la existencia hay una forma adecuada de hacer la anotación de obra para que ésta sea validada al momento de hacer la solicitud entonces ¿no hay una formalidad para efectuar las anotaciones? bueno en el caso en el caso del FUNDEPES por ejemplo ellos tienen un cuaderno de obra y en el cuaderno de obra se anota el evento el mismo día cuando se trata de obra el mismo día de caecido es decir y tiene que tener conocimiento también de esto el supervisor de obra y las formalidades que tienen que ser registradas en el cuaderno de manera clara y precisa el evento el evento que genera la ampliación de plazo y en ese momento el supervisor da fe de esa anotación muchas veces a veces anotan el evento pero no completo o borroso y no se ve en el cuaderno de obra porque en la mayoría de los casos es a mano la anotación la anotación en el cuaderno de obra nosotros hemos tenido muchas veces hasta que adivinar si estaba la anotación en el cuaderno a veces lo ponen abajito a veces lo corrigen y a veces también eso invalida la anotación entonces tiene que ser una anotación clara precisa y donde se detalla el evento que genera la ampliación de plazo eso es en el caso del Fondepres no sé si en el caso del Ministerio de Educación tienen algún otro otra forma de anotación sí bueno de los casos que vemos correcto lo que señala la doctora Blanca muchas veces los ingenieros tienen hasta letra de médico parece que en el proceso arbitral viene el residente y dice no acá lo que he escrito quiere decir esto entonces sí hemos tenido ese tipo de problemas muchas veces toma bastante trabajo tratar de interpretar qué es lo que dice en esa anotación sin embargo es importante señalar que la normativa de contrataciones del Estado dice que el contratista debe o sea es una obligación del contratista el anotar tanto el inicio como el fin de la causal ojo el inicio y el fin de la causal eso otra vez reitero no quiere decir que desde el inicio hasta el fin ese plazo es el que se le va a otorgar obviamente ya corresponde un análisis exacto que realice el contratista porque la normativa de contrataciones también dice el contratista debe de sustentar acreditar entonces no solamente un hecho de por sí va a generar una ampliación de plazo no y actualmente este lo que ha hecho este lo sé actualmente se están manejando los cuadernos de obras electrónicos ellos con la finalidad de advertir pues en qué momento se hizo la anotación realmente porque si hemos tenido algunos casitos por ahí en el que el inicio de la causal ponte que era un día primero pero recién el contratista lo está anotando el 5 diciendo que el primero ha sucedido tal situación entonces ahí también de todas formas genera ciertas suspicacias entre las partes porque si el primero ha sucedido una situación porque recién lo anotas el 5 y lo otro es que la normativa de contrataciones del estado de manera expresa si establece en qué momento debe anotarse el inicio de la causal para los casos de mayores metrados cuando se tiene la aprobación de supervisor el día siguiente tiene que anotarse entonces ahí sí creo que está de manera más precisa establecida en qué momento debe darse el inicio de la anotación pero es importante y considero comparto la posición de la doctora blanca si el residente como se dice prácticamente vive en la obra pues si en ese momento se dio una circunstancia ese es el momento que debe de anotarse porque tendría que anotarse de acá una a dos semanas o cuando ya culminó el hecho entonces bajo un tema de de razonabilidad considero que sí debería de ser en el momento que se que se da esta situación muchas gracias en esa en esa línea tenemos una pregunta del doctor que dice que el inicio y término se anota en el cuaderno de obra el mismo no está no se está desvirtuando el derecho del artista que las que las acciones tengan un desfase de uno o dos días a ver como señalaba la normativa de contrataciones del estado no es tan específico para decir el inicio tiene que ser el mismo día no lo establece no para el único momento que establece donde debe anotarse el inicio es para los mayores metrados ahora respecto a esta pregunta hemos tenido diferentes posiciones también en los tribunales arbitrales hay una posición por parte de un grupo de árbitros donde hace una interpretación literal de lo que establece la norma y señala que es un deber del contratista anotar el inicio y el fin de la causal sin embargo ellos alegan de que no te dicen en qué momento vas a anotar el inicio si bien es cierto tiene que estar anotado el inicio y el fin en el cuaderno pero no te dicen en qué momento vas a anotar el inicio entonces esa es una posición la otra posición en la que estoy de acuerdo como ya señala en aquel momento que se da esta situación es la que debe anotarse ¿por qué? porque porque el residente está presente durante la ejecución de la obra entonces si el residente está presente durante la ejecución de la obra obviamente tiene a la mano el cuaderno de obra para hacer la anotación respectiva ¿no? entonces por eso señalaba más bien conlleva muchas veces a suspicacias el que el inicio de una causal lo estén anotando de acá a dos o a tres semanas ¿no? entonces pero finalmente de todo esto lo que personalmente podría concluir es que debería de haber una acreditación del inicio de la causal sobre todo de la afectación creo que eso es lo más resaltante bajo mi posición ¿no? Comparto con Valeria ¿no? Debería ser acreditada la anotación de todas maneras ¿no? y esto con el tema electrónico es más más viable ¿no? porque ahí ya no hay forma de cambiar la fecha muchas veces los contratistas pretenden cambiar las fechas y hacen inclusive hasta borrones bueno cuando es a mano ¿no? sin embargo es importante para establecer la ampliación de plazo el inicio y el fin del evento ¿no? para que se pueda otorgar esta ampliación de plazo caso contrario es bien difícil para la entidad otorgar un plazo cuando no están claros estos estos plazos de inicio y fin de obra fin de evento entonces es necesario muchas gracias muchas gracias doctora y bueno sé que lo han lo han tocado en sus exposiciones pero para dejar algo más y dado que es una discusión muy recurrente las partes sostengan que mismo la afectación crítica la notación de la circunstancia que da lugar a la ampliación de plazo entonces ello es correcto es lo mismo circunstancias que hablar de la ruta crítica o como debemos como debemos interpretar yo creo que es diferente en la anotación del evento con que realmente afectó la ruta crítica yo puedo anotar un evento por decir en el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero que hace desembarcaderos en el mar por ejemplo se dice que hay un maretazo ¿no? se inicia el maretazo pero no necesariamente afecta la ruta crítica ¿por qué? porque hay horas de mar y horas de tierra entonces a veces anotan el maretazo que no que hay que puede durar un día dos días ¿no? sin embargo ese hecho ese evento que se anota no necesariamente afecta la ruta crítica por eso son temas distintos no se puede hablar de que nosotros este como porque el solo hecho de haber anotado el evento significa de que ha habido afectación de ruta crítica y además si el plazo que ellos establecen también es el mismo ¿no? o sea nosotros luego del análisis podemos determinar de que efectivamente hubo el maretazo pero este no afectó la ruta crítica porque tú tenías otras áreas en tierra para poder avanzar y que ese evento no afectaba esa partida por ejemplo ¿no? porque se hacen por partida entonces ahí no es lo mismo pues este señalar que este evento generó la ampliación de plazo porque hubo una afectación de ruta crítica son dos temas totalmente distintos ¿no? no es lo mismo no sé qué tiene que decir Araceli Sí, creo que ante esta pregunta bastante incidida en señalar de que no necesariamente algunas circunstancias que aparentemente voy a decirlo así aparentemente podrían afectar la ejecución de la obra necesariamente generen una afectación ¿no? ya señalábamos el tema por ejemplo de las lluvias tenía un caso también bastante similar ¿qué sucedió? habían habido fuertes lluvias efectivamente el contratista dejó de trabajar cuatro días la entidad le dice sí pues efectivamente ha habido una afectación no has podido trabajar cuatro días sin embargo no te voy a otorgar la ampliación de plazo porque a la fecha estás incluso adelantado en la ejecución de la obra entonces ahí fue también un tema de discusión se llevó arbitraje muy interesante un tema de discusión bastante interesante porque el contratista obviamente decía bueno si yo he avanzado en la obra eso ya es un tema como se dice es un tema mío es mi esfuerzo como se dice ¿no? pero acá ha sido una situación ha habido lluvias cuatro días y a mí me tienes que reconocer esos cuatro días pero la norma te dice tiene que haber una afectación en la ruta crítica el mismo hecho que el contratista está reconociendo que está adelantada en la ejecución obviamente estos cuatro días no le va a afectar porque igual a pesar que hayan llovido esos cuatro días puede culminar en el plazo de ejecución que se ha establecido inicialmente entonces ese también es un tema muy importante que debe de tomar en cuenta el contratista no es que una circunstancia de manera aislada va a tener que analizarse para otorgarse una presión de plazo sino se tiene que hacer un análisis macro del estado de la obra qué ha sucedido qué partidas afectan cuándo culminan estas partidas y eso se refleja en el en el PERCPM allí es donde se refleja si bien es cierto los contratistas te presentan el diagrama Gantt el diagrama Gantt es para facilitar una lectura pero como se dice el que no falla es el PERCPM ¿por qué? porque ahí tienes la secuencia de las partidas que podrían verse afectadas y los plazos que tienen que ejecutarse cada una de estas entonces muchas veces también se comete ese error muchas veces solamente se revisa el Gantt cuando la norma te dice que lo que tienes que revisar es el PERCPM porque ese es como se dice el más realista el más aterrizado y es un análisis macro no porque estés adelantado en la ejecución y haya llovido yo igual tengo que otorgarte una ampliación de plazo ¿no? se hace un análisis general gracias doctor podemos afirmar entonces que un medio probatorio para la ampliación de plazo podría ser el PERCPM en estos casos de ampliación es una mirada global del programa activo claro porque este es el que refleja como se dice el que refleja sincera como realmente se vería afectada una partida ahí ves las secuencias que tiene cada partida en el Gantt no lo tienes en el PERCPM por ejemplo te dice primero excavaciones después no sé puesta de no sé de fierros y después de las mezclas entonces ahí te da cómo es el procedimiento cómo se sigue este procedimiento de partidas en cambio en el Gantt está ahí un cuadro de barras con plazos pero está aislado no sabes cuál es la secuencia de cuál y no necesariamente todas las partidas se encuentran vinculadas hay trabajos que puedes estar realizando de manera paralela también entonces eso también es muy importante analizar muchas gracias doctora y bueno también otro tema tocado ambas en posiciones la pericia que tan real es en esos casos de ampliaciones de plazo porque a veces las discusiones o las solicitudes de ampliación de plazo que reciben los tribunales para analizar están dirigidas más para un tema de calidad de la forma en la que fueron anotadas de la forma en la que fueron tramitadas y no creo que sea necesario para esos aspectos realizar una pericia entonces ¿cuál es la relevancia de una pericia de oficio o de parte en las impresiones de... bueno nosotros consideramos que la pericia es relevante cuando se trata de temas técnicos cuando se trata de establecer si por ejemplo ese evento pudo impedir que se continúe con la con la ruta establecida para la obra si afectó o no afectó la ruta crítica pero para los temas como dice el doctor sobre temas jurídicos donde se tiene que establecer si se cumplió el plazo o no se cumplió el salgazo el procedimiento no es necesario una pericia generalmente las pericias deben ser por temas técnicos no por temas de plazos o cómputos o si se cumplió con un requisito simplemente se debe establecer una pericia ya sea de oficio generalmente debe ser de oficio para que haya digamos imparcialidad del perito y debe hacerse sobre los temas técnicos por decir si dentro de la ruta crítica dentro de la ejecución de la obra de una partida encuentro pues no sé un tanque elevado y que no estaba de repente en los en el expediente técnico y que ese ese podría ocasionar una afectación de ruta crítica o algo que que bueno que sea muy técnico entonces ahí sí correspondería pues un tema de una pericia ¿no? pero en la mayoría de los casos este bueno en el caso de la entidad es más por temas de plazos porque no se computó bien el plazo porque el día fue feriado o porque no fue feriado o porque no se anotó bien o porque la fe entonces esos temas jurídicos que no es necesario un perito ¿no? no es necesario un perito porque realmente lo que se requiere ahí es un tema un análisis jurídico ¿no? pero sí hay casos en como dijo la doctora en la que sí se tiene que aplicar una pericia por ejemplo en el tema pues de del tarrajeo si hubo tarrajeo pintura o ¿no? entonces ahí sí pues hay temas más técnicos que ver respecto a la ejecución misma del de la obra ¿no? pero en general sobre ampliación de plazo las ejecuciones están más versadas en si se cumplió con el procedimiento o no se cumplió y lo que revisa siempre es jurídica ¿no? es este el cumplimiento de los requisitos ¿no? generalmente se dan es más en muchos casos que hemos tenido la entidad es porque se nos ha pasado el plazo contractual para aprobar esa ampliación de plazo o denegarla entonces cuando se ha pasado el plazo ya se aprueba de manera ficta y entonces allí hemos tenido los problemas hemos tenido los problemas porque cuando han ido a arbitraje porque la hemos denegado igual han ido a arbitraje y ahí nos han planteado el tema de que bueno se te pasó el plazo de entidad y como por lo tanto quedó consentida entonces ese consentimiento nosotros muchas veces lo hemos llevado a una sede arbitral y hemos pedido la nulidad de esa de esa aprobación ficta que los tribunales no lo dan pues en su mayoría de casos ¿no? hasta ahora no hemos tenido un caso donde nos hayan dicho que sí efectivamente entidad ustedes tienen razón respecto a esta nulidad toda vez que efectivamente esa ampliación esa ampliación de plazo no cumplía con los requisitos ¿no? entre ellos la afectación de la ruta crítica entonces sin embargo aplican la ley de contrataciones ¿no? de manera literal y dicen bueno si tú no contestaste dentro de los 15 días que te dio este la ley y el reglamento ya ya este quedó consentido entonces nosotros a veces invocamos la nulidad para que el tribunal valore valore ese tema y lo pueda y nos pueda dar la razón sin embargo nos hemos hecho anulación del laudo y en anulación del laudo si hemos logrado por lo menos tenemos un laudo en que el tribunal del poder judicial ¿no? la corte superior nos da la razón y anula el laudo diciendo que se pronuncie el tribunal sobre esta declaratoria de nulidad que hemos solicitado entonces ahí es donde todavía estamos ¿no? o sea esperando que el tribunal se vuelva a pronunciar pero como les digo los árbitros muchas veces se limitan a aplicar la ley de contrataciones con el estado y no aplican la parte administrativa también porque la 2744 establece las nulidades ¿no? de los actos administrativos pero ellos dicen no, esto no es un acto administrativo esto se aplica a la ley de contrataciones y cerrado el tema entonces eso nos preocupa mucho ¿por qué? porque dentro de los procedimientos este de de ampliaciones de plazo también se aplica el derecho administrativo entonces como parte general ¿no? entonces consideramos que deben hacer una reflexión los árbitros al momento de resolver este tipo de cosas porque estamos hablando de fondos públicos el estado no debe ser tratado en temas igualitarios con con los privados en la medida que nosotros no manejamos nuestro propio dinero no manejamos un dinero del y todas las obras que se construyen son para el servicio público en el caso de fondos de pez es para los pescadores artesanales y para que el producto que llegue a la mesa de todos los peruanos sea un producto óptimo y en buenas condiciones o sea en buenas condiciones de que en el caso de nuestros pescados lleguen pues a la mesa con un tema sanitario de primera ¿no? visitar a los estándares internacionales entonces eso es lo que tiene que valorar el tribunal arbitral nos tratan como privados nos dicen no pues no procede entonces yo creo que tenemos que buscar que haya equidad y que haya razonamiento si bien es cierto se nos pasó el plazo pero porque se nos pasó el plazo tenemos que sufrir de pagar a cómo se llama costos en el tema de lo que son los gastos generales y en muchos casos también esos gastos generales ni siquiera son sustentados por por los contratistas presentan tantos días y contabilizan y como dice la doctora es una suma y resta y punto y no nos no evalúan de que no se acreditó que no que no hubo un documento que sustente que se le pagó a alguien entonces esos esos temas yo creo que son bien delicados teniendo en cuenta que como Estado como lo que no buscamos el interés personal ni buscamos un lucro sino simplemente es el servicio social que da el Estado a todos los ciudadanos en este caso de los pescadores entonces yo creo que por ahí tienen que hacer un análisis los árbitros antes de emitir un pronunciamiento respecto a veces es que en las entidades es muy engorroso el tema llega el documento pasa un abogado un técnico un ingeniero y ellos muchas veces se demoran un día otro día y hasta que llega el jefe ya pasó el plazo a veces los plazos son muy cortos yo también creo que la ley de contrataciones en este caso y su reglamento deberían ser modificados en los plazos porque realmente en tiempo de pandemia han pasado muchas cosas muchas cosas han quedado consentidas muchas cosas han quedado a la merced de muchas personas que a veces también el Estado cambia cambia constantemente de funcionarios y eso también tiene otro problema porque cambian de persona se quedó en la computadora y no se absorbieron entonces hay muchas cosas que el Estado está en desventaja en relación a los particulares como es el caso de los cuantistas entonces yo creo que hay que hacer allí una reflexión y ver cómo manejamos estos temas que no afecten el interés público porque aquí hay un interés público y muchas veces los contratistas abusan de esas normas de contratación pública en las que piden ampliaciones de plazos sin mayor sustento hablan de afectación de ruta crítica no tienen afectación de ruta crítica hay otras partidas por ejecutarse y esto pues hace que nosotros como procuradores en el caso ir a lidiar temas administrativos por deficiencias o errores humanos que a veces el árbitro no valora yo cierro con esto esta reflexión no sé doctor muchas gracias doctora doctora Araceli opinión sobre tu experiencia gracias bueno en el caso de la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación te diré que digamos el 85% de controversias respecto a las ampliaciones de plazo básicamente van por el tema de acreditación de la afectación de la ruta crítica nosotros tenemos bastante ese tipo de controversia entonces considero que si es muy importante la participación de un perito y como desde un inicio te señalaba creo que también debe haber cierta responsabilidad por parte del árbitro de darle una lectura al caso y finalmente determinar que necesita un apoyo técnico y no solamente escuchar a ambas partes o como también me sucedió en un caso cada una de las partes llevó como se dice a su perito era para determinar la ampliación de plazo de un adicional de obra ponte que el contratista el perito le decía no son 100 días que necesita la entidad decía no no son 100 días son 20 días los que necesita y como se dice el tribunal se pone en una encrucijada a cual de los dos le hago caso más aunque el tribunal no es técnico porque que sucedía porque le salía 100 días a uno los peritos y porque al otro le salía 20 porque uno de los peritos señalaba que las partidas tenían que hacerse como se dice de manera subsecuente una después de otra mientras que el perito de la entidad señalaba que había varias partidas que podían hacerse de manera paralela y no necesariamente esperar que se termine una partida para iniciar otra y también habían discrepancias en la cantidad de las cuadrillas y todos esos temas entonces finalmente el tribunal lo que tuvo que hacer es llamar a otro perito y bueno pues como se dice terminamos teniendo una audiencia con tres peritos los peritos de las partes y el perito de oficio pero partiendo desde ese punto ya te genera pues unos gastos exorbitantes tanto a la entidad como el mismo contratista gastos innecesarios señalaría yo porque creo que si desde un principio se advierte que se está discutiendo un tema técnico y tenemos como se dice una audiencia de ilustración en el cual al árbitro desde ese momento ya le va quedando clara cuál es la controversia en sí que se tiene pues yo considero que el árbitro de oficio puede solicitar una pericia de oficio ante cuestiones técnicas no le vamos a exigir al árbitro pues que conozca temas civiles ¿no? entonces definitivamente tiene que llamar un apoyo técnico y es importante la iniciativa de los árbitros ante cuestiones técnicas que sean los que propongan las pericias de oficio y no que innecesariamente cada parte esté llevando a un perito de parte o como ya te explicaba hemos tenido casos en que el árbitro como se dice se inclina por una de las pericias pero a veces se olvida de exponer porque no toma en cuenta la otra pericia ¿no? cuando debería de sustentar y sustentar técnicamente porque los peritos obviamente ven cuestiones técnicas porque se está inclinando por una de estas dos ¿no? entonces eso conlleva que se generen anulaciones del laudo las anulaciones del laudo conllevan a que muchas veces la entidad que han logrado que se anule el laudo no quede satisfecha con que ese árbitro siga resolviendo su caso y por ende existe a veces una recusación el árbitro recusado muchas veces rechaza incluso o se va dice me voy si no se sienten contentos me voy pero por ahí viene una cámara de comercio y te dice no tú te quedas y vas a resolver entonces tenemos incluso genera una nueva audiencia con malestares para todas las partes entonces se generan situaciones como se dice desagradables así que yo creo que desde el principio lo mejor es que si tienes controversias cuestiones técnicas los señores árbitros puedan llamar un perito de oficio y genera menos gastos para las partes obviamente hay una audiencia pericial donde las partes van a formular las preguntas correspondientes a los peritos también he tenido la grata experiencia de tener un tribunal que se ha apartado de cierta posición de un perito sustentando jurídicamente los motivos por los cuales se apartaba respecto no del todo sino de ciertas conclusiones a las que llega el perito sobre todo muchas veces los peritos confunden y piensan que los estamos llamando para que nos hagan análisis jurídicos también cuando eso no corresponde el perito te dice no pero si es un caso fortuito fuerza mayor cuando no lo hemos llamado para que discuta si es un caso fortuito fuerza mayor lo hemos llamado para que nos compute plazos para que vea la afectación que puede haber y todo todo ese esquema no también este otra experiencia interesante que tenía el proceso arbitral gracias como dice gracias a dios actualmente si existe una controversia igual la obra se sigue ejecutando hemos tenido controversias de solicitudes de ampliaciones de plazo por parte de los contratistas ponte que pide 50 días pero durante el proceso arbitral ya culminó la obra y es más el contratista culmina la obra en el plazo que se había establecido en el contrato entonces ante dicha situación es evidente también que ya no se necesita ese plazo ¿no? y eso también es bastante discutido a veces por las posiciones más que de los árbitros creo que del contratista que te dice no pero igual yo te peso 50 días o tal cantidad de días de ampliación de plazo porque ha habido una afectación y me tienes que otorgar esa ampliación de plazo pero tú ves el contexto y le dices oye pero durante el proceso arbitral ya terminó la ejecución de la obra ya has terminado la obra en los plazos que se han establecido en el contrato o sea ¿cómo así es que te deben de conceder un plazo que no necesitas? o sea las ampliaciones de plazo son porque necesitas esa afectación es necesaria para la culminación de la ejecución de la obra ¿no? entonces también por ahí a veces hay posiciones y definitivamente por ahí también he visto un laudo que iba en ese sentido ¿no? entonces ahí también está como si se dividido el tema pero yo considero que lo más razonable como te decía hace un momento es la evaluación de todo el contexto en sí de las situaciones cómo se genera ¿no? si ya terminaste la obra dentro del plazo ¿para qué te voy a dar mayor plazo? obviamente el contratista desea que le reconozcas estas ampliaciones de plazo porque trae como consecuencia un reconocimiento de gastos generales pero obviamente considero que eso no es válido no es razonable no va dentro de los principios de equidad ¿no? entonces no me parece otro tema también que justo me vino a la mente un tema importante son las ampliaciones de plazos parciales por ejemplo ¿no? las ampliaciones de plazos parciales el contratista ¿cuál es la finalidad? el legislador ¿por qué habilita a que pueda solicitar ampliaciones de plazos parciales? habilita que pueda solicitar ampliaciones de plazos parciales con la finalidad de que cuando la entidad te reconozca te acepte esta ampliación de plazo parcial tenga que pagarte los gastos generales de esta ampliación y por lo tanto no te quedes como se dice sin financiamiento para continuar la ejecución de la obra cuando no haya una afectación entonces he visto un caso que me llama bastante la atención sobre todo por los árbitros que constituyen este tribunal que se entiende tienen bastante trayectoria pero me llama bastante la atención la decisión que han tomado puesto que ponte que la primera ampliación parcial piden cinco días ¿ok? la entidad le dice mira este te voy a ir dando tres días y voy a ver el avance o la necesidad la entidad no está denegando la ampliación de plazo le está dando si bien es cierto menos de lo oficial y la concede vuelve a pedir otra ampliación parcial la entidad la vuelve a conceder ¿no? ponte que primero pidió cinco días después pidió este cuatro días pero en las terceras solicitudes de ampliación de plazo pide otra vez una ampliación parcial pero en esta tercera solicitud de plazo llama bastante la atención que el contratista consigna los plazos que ya había consignado en la primera y la segunda ampliación parcial entonces el contratista incluye estos plazos se entiende que estos plazos ya habían sido resueltos y en todo caso si el contratista no estaba de acuerdo con esa posición de la entidad tuvo que haber llevado arbitraje pero el contratista no lo llevó y lamentablemente ante esta tercera ampliación de plazo parcial la entidad no da respuesta dentro de los plazos que establece la norma entonces el tribunal lo que hace es toma en cuenta la primera ampliación de plazo parcial dice ok tienes una primera ampliación de plazo parcial una segunda y esta tercera nosotros la cuestionamos porque le señalamos al tribunal que estaba incluyendo plazos que ya habían sido solicitados y tú no puedes solicitar dos veces ampliaciones de plazo por el mismo periodo por las mismas circunstancias esto ya fue resuelto y si no estabas de acuerdo tuviste que verlo controvertido en todo caso pero no hubo esa controversia lo que hizo el tribunal sin mayor análisis es decir ok entidad bueno no respondiste qué pena entonces le concedemos todas las ampliaciones de plazo cuando yo considero que el tribunal lo que tuvo que haber hecho ahí es por lo menos analizar y decir esta tercera de ampliación de plazo contiene las ampliaciones parciales anteriores y obviamente sumaba un plazo adicional por último este plazo adicional a las otras dos que ya se habían concedido por último pues esa que lo otorguen si dice ya ok entidad se te pasó no fuiste diligente ok ya por último pero volver a conceder otra ampliación que ya había sido concedida es decir es un grave prejuicio para el estado porque porque el estado va a tener que pagar dos veces gastos generales por una misma situación entonces también es muy importante por eso digo que el tribunal haga un análisis teniendo un contexto macro no una situación aislada o sea un automático que diga ah ya dejaste pasar el plazo que tenías para pronunciarte entonces automáticamente aceptado y por ende tienes que pagar entonces yo considero que debe haber un mayor análisis por parte de los tribunales en esos en esos aspectos esa sería este mi mi participación Pablo Esteban muchas gracias muchas gracias doctora podríamos entonces ensayar una fórmula ¿no? para estos temas y decir que el tribunal debe centrar la discusión y si hay aspectos jurídicos debería resolverlos ¿no? si tiene ampliaciones de plazo que su pedido o su discusión está en un tema formal debería resolverlos y luego continuar con el tema más de fondo o de de sobre el cual podría ordenar una pericia y claro para resolver finalmente tiene que tener en cuenta las ampliaciones de plazo otorgadas y que no exista o advertir que no existan traslapes entre las otorgadas y las que y las que están siendo solicitadas y bueno finalmente una pregunta que nos hace el doctor Linde Rojas es obviamente en el que nos encontramos las huelgas de algunos sectores transportes agricultores trabajadores u otros ¿puede ser causal de ampliación de plazo? Bueno yo considero que sí en la medida que afecte la ruta crítico por ejemplo está ejecutando una carretera por ejemplo y hay un paro y y ahí este estas cosas que hacen pues los los que hacen huelga este invaden las las pistas y más de todo eso ahí no se va a poder ejecutar la la pista por ejemplo entonces en ese caso sí pues procede una ampliación de plazo procede porque hay una afectación de la ruta crítica no puedes continuar con la ejecución de la obra entonces sí también en temas de agricultura donde por ejemplo tienes que hacer una entrega de un producto y por no sé pues a huelga no pueden llegar el producto al al en caso de servicios por ejemplo de bienes y servicios que quieres entregar el producto y no puedes entonces también tiene que haber una ampliación de plazo entonces hay varias formas por las cuales una huelga origina ampliaciones de plazo dependiendo de qué obra se trate dependiendo si afectan por ejemplo están realizando una construcción de un colegio y de repente pues este los padres de familia no dejan que o los de construcción civil hacen su huelga y no no dejan pues que 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 construyan la obra entonces ahí también el contratista tiene que pedir una ampliación de plazo por este tema fortuito o de fuerza mayor en este caso fuerza mayor que no tiene que ver con la naturaleza sino tiene que ver con la mano humana entonces si si proceden las ampliaciones de plazo en esos casos no sé qué tiene el caso Araceli en esos casos concuerdo con lo que señala la doctora Blanca Sumaeta de existir una acreditación de la afectación o sea el abuelo por sí sola no afecta la ejecución de la obra tendría que acreditarse cómo así esta huelga afecta en continuar con esta ejecución muchas veces lamentablemente hemos visto por ejemplo hay ciertas zonas donde es bastante marcado el tema en el que el sector de construcción civil si no se contrata un porcentaje de obreros que sean de este de este grupo hacen plantones hacen huelgas los cuales no les permiten ingresar a los trabajadores a continuar con la ejecución de la obra entonces es evidente que si no los dejan ingresar a la ejecución de la obra va a existir un retraso pero como decía hay que hacer un análisis macro porque puede ser que esta obra esté adelantada es decir a la fecha en la que se da esta esta paralización o esta huelga pongamos que la obra tuvo que ver estar en el 50 y estar en el 60 y han sido 4 o 5 días de huelga si igual no hay un impacto en el plazo de ejecución por más que haya habido huelga por más que no hayan trabajado no va a va a proceder una presión de plazo tendría que advertirse que si hay una afectación a la ruta crítica o como se dice para ponerla clarita no ponte que les falta dos días para terminar la ejecución de la obra y hay una huelga de 5 días entonces es evidente que en ese caso en ese supuesto si va a haber una afectación de ruta crítica entonces hay que analizar caso por caso y el contexto en general muchas gracias doctora y bueno queda mucho por pasar sobre el tema pero no ha dado el tiempo así que les pido sus conclusiones a todo lo que ha pasado en esta mañana muchísimas gracias Pablo Esteban veo que ha quedado una pregunta de Linder que dice ¿cuántas veces se puede solicitar ampliaciones de plazo? en realidad la norma no te establece un tope se puede solicitar ampliaciones de plazo cuantas veces haya una afectación a la ruta crítica algunos contratistas abusan de dicha situación y cualquier cosa solicitan pues ampliaciones de plazo ¿no? como se dice a ver si por ahí les liga o por ahí la entidad no les responde en el plazo y como se dice les cae bien ¿no? porque muchas veces están atrasados en otras partidas y sabemos que esos atrasos generarían penalidades más adelante entonces buscan la forma de generar algunas ampliaciones de plazo a fin de que se extienda el plazo de ejecución contractual ¿no? lo cual tampoco no es correcto definitivamente sí bueno las ampliaciones de plazo se dan en la medida que afecta la ruta crítica y en general hay veces hay obras en que tienen 20 18 ampliaciones de plazo eso es lo más normal en una obra y esto tiene que ver mucho con el tema del expediente técnico ¿no? que a veces los expedientes técnicos no están ajustados a cuando uno va a ejecutar la obra entonces en esos temas es importante que un expediente técnico esté bien hecho para que no puedan haber tantas ampliaciones de plazo porque las ampliaciones de plazo generan un costo adicional a la obra hay obras que empiezan por decir un millón y terminan en cinco millones entonces es por eso que es importante tener un buen expediente técnico de obra para efectos de no tener tantas ampliaciones de plazo ¿no? y bueno y las ampliaciones de plazo también tienen que ver con hechos fortuitos y también con temas de fuerza mayor ¿no? entonces también tiene que ver con eso entonces pero sí se dan muchas ampliaciones de plazo en obras generalmente ¿no? no hay una obra que no tenga ampliaciones de plazo eso es todo muchas gracias doctora doctora ¿algo que agregar? sí es correcto ¿no? las ampliaciones de plazo se dan ante diferentes circunstancias obviamente la normativa de contrataciones del estado prevé como se dice yo le digo prevé los remedios ante ciertas circunstancias que puedan existir durante la ejecución entonces estos tienen que ser aplicados adecuadamente efectivamente en mi caso en mi caso tuve la experiencia de tener un arbitraje con 34 ampliaciones de plazo era una barbaridad de verdad bastante bastante agotador el caso las audiencias encima cada una de las partes ofrecía sus pericias bastante bastante agotador y bastante técnico también este el tema y definitivamente creo que como como reflexiones es que ambas partes deben ajustar sus actuaciones a lo que establece la normativa de contrataciones del estado y es muy muy importante la participación de los árbitros árbitros que deben de ser responsables al momento de aceptar un arbitraje árbitros que deben de estar preparados en temas de obras para que puedan aceptar un arbitraje así como los árbitros exigen que las partes tengan conocimiento de sus casos de su sustento jurídico nosotros como partes también exigimos que los árbitros sean voy a decirlo así éticos al momento de aceptar un proceso arbitral de obras no es cualquier proceso lamentablemente por ahí me ha tocado algunos arbitrajes donde como se dice lo veía el árbitro más perdido al punto que te pregunte y quién es el supervisor y qué hace el supervisor y quién es el consultor y a usted quién le pertenece le pertenece el supervisor le pertenece el residente entonces de verdad discúlpame pero considero que los procesos arbitrales en los que el estado es parte son procesos muy importantes en los que de por medio están los intereses del estado y por ende también es muy importante que el OCE se preocupe en que dentro de las listas hayan árbitros con conocimientos en obras o que en todo caso haga una lista aparte de árbitros especializados en temas de obras y no que recién estén aprendiendo pues en el momento que se le otorga un proceso arbitral yo sé que hay pocos árbitros pero es importante que se abran esas listas y que se incluyan a muchos árbitros que sí conocen el tema y que lamentablemente no están incluidos no están incluidos allí por bueno tendrán sus motivos pero sí es muy importante contar con con profesionales que sepan de qué cosas estamos hablando para comenzar que es una ruta crítica a veces es bastante incómodo tener que explicar al árbitro que es una ruta crítica y bueno haga su propia interpretación cuando se supone que al momento de aceptar el caso ya tendría que tener conocimiento de todas esas cosas ¿no? Bueno yo quiero concluir señalando de que no toda anotación de un hecho en el cuaderno de obras genera una ampliación de plazo no toda anotación de inicio y de fin genera ese plazo como que la entidad les va a otorgar ¿no? Otra cosa que debo concluir es que en el caso de la entidad por ejemplo los plazos quedan de 15 días para poder absolver la solicitud de ampliación de plazo considero que es un poco en la medida que nosotros como entidad tenemos muchos procedimientos administrativos y por la cantidad de obras que se tiene a veces no se tienen los especialistas entonces hay que también tener en cuenta eso haber una pequeña modificación en ese tema otro tema que debemos tener en cuenta también es de que el tribunal al momento de resolver una ampliación de plazo no tiene que irse solamente a la forma también tiene que irse al fondo y muchas veces se van a la forma y eso es perjudicial para la entidad porque los contratistas piden ampliaciones de plazo sin haber cumplido con los requisitos entonces como consecuencia de ello a veces la entidad se le pasa el plazo y ya las aprueban y además no solamente las aprueban sino también le dan los gastos generales sin el mayor sustento documental que se requiere para aprobar estos gastos generales entonces creo que hay que hacer un llamado a los tribunales arbitrales a efectos de que evalúen los temas de fondo más que el tema de forma porque muchas veces en el tema de forma es que las entidades no nos dan la razón por temas de plazo por temas de si analizaran el tema de fondo creo que ahí es donde está el tema que se tiene que resolver se le pasó el plazo a la entidad sí pero no cumplían pues no había requisitos que se tenían que cumplir para la ampliación de plazo anotan un plazo y el fin del plazo no es que se le va a dar ese plazo porque finalmente solamente afectó la ruta crítica a un plazo mínimo entonces todo eso creo que hay que tener en cuenta entonces consideramos que a veces los plazos otorgados a la entidad para parecer y debido a la recurrencia que tenemos en estos temas deberían ser ampliados de repente una modificación de la ley y el reclamiento en este tema gracias muchas gracias doctora y bueno toca despedirnos muchas gracias doctora Sumaeta doctora Soria es un placer compartir este panel de nuevo con ustedes y agradecer también al Instituto Perono de Arbitraje por invitación entonces Valeria muchas gracias también a ti por todo el apoyo muchas gracias a ustedes doctora por habernos acompañado en este increíble plan realmente ha estado muy interesante cada una de sus intervenciones y definitivamente esperamos seguir contando con ustedes para próximos eventos y por supuesto los invitamos también a que puedan asistir a los próximos eventos que organizará el Instituto Peruano de Arbitraje comentarles de que este año en el mes de agosto vamos a retornar a la presencialidad nuestro primer evento se llevará a cabo el 18 y 19 de agosto en la ciudad de equipa de la mano del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio y Industria de equipa realizaremos el decimoprimer Congreso Regional de Arbitraje IPA así mismo se les invita al tercer Congreso Internacional de Derecho de la Construcción que se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre del 2022 en RIM así mismo se les invita al décimo Seminar Internacional de Arbitraje e Inversión que se llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre es un evento organizado con el Instituto Boliviano de Arbitraje así mismo se les invita a la tercera conferencia internacional de peritos expertos legales que se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio y por supuesto se les invita al evento que va a realizar el estudio Carlos Soto y asociados se les invita al Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y la Valle que desarrollará el tema de la buena fe en la contratación y se llevará a cabo el 30 de junio a las 6 de la tarde y contará con la participación de los doctores Eduardo Barbosa Eduardo Benavides el doctor Yuri Vega y la moderación del doctor Carlos Soto así mismo se les invita a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook LinkedIn Instagram Twitter y Youtube sin más que agregar hasta un próximo 20 y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en el evento del día de hoy gracias gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y por estas mesas que ayudan a nutrirnos más ¿no? los conocimientos de los panelistas los apoyos